Oh, 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 oh. Estamos aquí reunidos en tu nombre. Toda la tierra unida cantarás. Con mi corazón y mi voz, nueva evangelización, yo daré, yo daré. Alabado seas, alabado seas, Señor. Todo lo que respire, alabre a Dios. Alabado seas, alabado seas, Señor. Todo lo que respire, alabre a Dios. Estamos aquí reunidos en tu nombre. Toda la tierra unida cantarás. Con mi corazón y mi voz, nueva evangelización. Yo daré, yo daré. Alabado seas, alabado seas, Señor. Todo lo que respire, alabre a Dios. Alabado seas, alabado seas, Señor. Todo lo que respire, alabre a Dios. Todo lo que respire, alabre a Dios. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, Señor. Todo lo que respire, alabar a Dios. Como te respire, alabar a Dios. Tendré a Dios. Todo lo que respire, alabar a Dios. ¡Gracias por ver el video!